Música El gran trabajo que ha hecho el delegado de Tarzón y a eso venimos a trabajar, a sumarnos aquí con las autoridades del municipio y se aportaron granito de arena. Hoy vienen unas fechas donde las festividades, el alcohol también son un factor importante para mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y bueno, somos gente de trabajo y hay que trabajar. ¿Cuáles son las prioridades ahorita para iniciar con el cargo? Pues sacar que el transporte público marche, como debe ser, repito, es continuar el trabajo que el delegado Carzolio ha venido haciendo, entonces le vamos a dar continuidad. Oiga, durante este fin de semana desafortunadamente se presentó un hecho donde una mujer fallece al ser atropellada por un urbano. Bueno, ¿qué medidas se tomarán ante esta situación? Porque de pronto sigue habiendo quejas hacia la forma en la que conducen los choferes de este servicio. Sí, pues lógicamente tenemos que acercarnos con los transportistas, dialogar con ellos y bueno, ir buscando ahí alguna solución para que de cierta manera, pues no, los conductores tengan un poquito más de experiencia y sean más responsables en ese sentido. Oiga, a 19 años tiene el conductor de este vehículo que provoca esta tragedia. Digo, ¿ves irresponsable la actitud del chofer? Sí, 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 pero también por eso comento, hay que hablar con los transportistas porque ellos son los encargados, ¿no? De ver a quién contratan y a quién ponen, este, ahora sí, en manos de quién ponen al usuario. Entonces, eso es cuestión de platicarlos bien con ellos. Ha habido mucha queja en cuanto a que los conductores, precisamente de vehículos, de camiones urbanos, se ponen a ingerir bebidas enbregantes en horas de trabajo, incluso consumen estupefacientes. ¿Qué se va a hacer en este? Bueno, pues vamos a tratar de tener la vigilancia permanente, ¿no? En ese aspecto, con cualquier unidad de transporte público, no necesariamente con los urbanos, ¿no? El taxi también, este, es, es un, un modo de transporte que es muy solicitado y bueno, pues también hay que estar al pendiente de ellos. ¿Garantiza que ya no se va a la unidad a registrar este tipo de incidentes? Este, no lo puedo garantizar como tal, pero sí podemos, este, hablar con los, con los transportistas para tratar de evitar este tipo de incidencia. ¿Está al lado de Mercurio, Mario Creo? ¿Está al lado de Mercurio?